Los troncos de San Pedro de Osacuaco, de Osacuaco se siente orgulloso porque hemos retenido ese nombre tan sagrado y agradezco de todo corazón a la autoridad municipal, la presidenta del DIP, a la doctora y a todos los que han engolido este regalo tan grande que lo vamos a recibir. Así es que yo de mi parte quedo muy agradecido y a nombre de todos los compañeros de la tercera edad yo creo que todos también estamos muy contentos porque nunca es tarde cuando uno quiere decir un buen refrán o un buen refrán. Así es que señoras y señores autoridades, doctoras, como dije antes, y todos los que están presentes, los compañeros, hay que brindarles un caloroso aplauso a todos los que han organizado este gran evento en este día que es la alimentación tan sagrada para todos nosotros. y que viva San Pedro de Oaxacuaco, que viva San Pedro de Oaxacuaco, y que vivan nuestras autoridades municipales, doctoras y todos los que han movido este evento tan grande. Muchas gracias señores. Muchas felicidades. y ahí está un café para ustedes con mucho cariño de parte de ti y de la instancia de la familia entonces ahí está para todos ustedes con mucho cariño muchas felicidades y que Dios nos bendiga mucho, son ustedes la sabiduría la experiencia y todo lo que hay que tener de todos ustedes muchas felicidades, que Dios nos bendiga ¡Gracias! Bueno, bueno, sí, ya está ¿Qué preparó, tía? Bueno, bueno, sí sí, pero aguanto, pero aguanto ¿Quieres saber? Dime, dime Amarillito de polvo Unas palabras que va a dirigir hacia aquí a las abuelitas, a las abuelitas la doctora María Isabel encargada de la UNR y quien también preparó para ustedes un pastelito, lo hizo con sus propias manos está muy rico, debe estar aquí unas palabras de ella Bueno, gracias a la autoridad por sacarme la palabra también Pues, ¿qué les puedo decir? Yo creo que el llegar a ser abuelito como todos los o como todos dicen pues es una bendición, ¿no? Ver a nuestros hijos ver a nuestros nietos crecer ser el pilar para una familia lo particular yo no tuve la oportunidad de conocer a mis abuelos me hubiera gustado porque creo que es este algo muy bonito yo cuando los veo en la consulta como quiero a mis abuelitos pues a todos los que llegan ahí entonces ahorita que me hacen la invitación acá por parte de la autoridad pues aunque sea con un pequeño detalle le digo vamos a participar vamos a celebrarlos son gente que a veces este los dejamos al abandono tanto por parte de nuestros hijos de nuestros familiares pero es una gente muy importante que debemos de cuidar que debemos apapachar porque están en esa etapa donde ya pasaron todo una vida luchando por tener una familia mejor enhorabuena a todos los abuelitos felicidades por su día que sigan siendo estas felicitaciones no nada más un día verdad sino todo todo el año a sus hijos que los cuiden que los protejan y pues para culminar yo les digo algo yo creo que un abuelito es una persona con plata en el pelo dice pero oro en el corazón entonces enhorabuena a todos felicitaciones aquí por parte de la clínica por parte de la autoridad y pues por favor hay que disfrutar su día que les están celebrando gracias 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 Gracias. Nos pasamos, Mons. Ya no más. ¿Aprovecho? ¡Aprovecho, aprovecho, padrina! ¡Aprovecho, tío! ¡Felicidades, abuelitos! ¡Felicidades, abuelitos! ¡Aprovecho, tía! ¡Gracias! ¿Vas a cantar a los de 60 y más? ¿Vale, Juan? ¿Ya saludaste, hija? ¿Vale, Juanito? Estamos esperando en espera de Juanito. ¿Uno? ¡Ni, tenés! ¡Provecho, provecho, provechito! ¡Felicidades, abuelitos! Oye, ¿dónde están esta aquí? que nunca y pues voy a cantar una mañanita a todos ustedes sin música pero con mucho gusto para todos ustedes que linda está la mañana en que vengo a saludarle venimos todos con gusto y placer a felicitarles el día en que usted nació nacieron todas las flores y en la final del bautismo cantaron los ríos de flores este día voy a adornar hoy por ser día de los abuelitos les venimos a cantar con mucho gusto para todos ustedes abuelitos abuelitos los abuelitos y los abuelitos que les festejaron aquí en San Pedro de Sacualco con un rico amarillito de pollo un cafecito y su pastelito que no puede faltar